Nos quedó para Carlos Darwin, va a ser golazo, va a ser golazo, va a ser golazo, fue golazo Fue golazo, fue golazo, fue golazo, gol 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 Esta bendita y por siempre esperanza mía Vestida de amarillo y rojo, llamada deportivo Pereira Gol Y la bendita, se la inventó él, fue y quitó uno, quitó el segundo Se internó y ante la salida del arquero Mele, en apenas tres minutos de la segunda parte Pereira descuenta, Pereira se mete al partido, Pereira vive Golazo de la maquinita, Carlos Darwin Quintero Y ahora sí, ahora sí, cómo no te voy a querer equipo, siempre, siempre, siempre Cómo no te voy a querer, si estás haciendo parte de mi vida Dos tiene Junior, uno tiene Pereira descontó y muy rápido Carlos Darwin Centro está pasadito pasadito, viene el empate, viene el empate, viene el empate Gol, 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 gol ¡Y GOL! ¡Y esta bendita esperanza, vestido de amarillo y rojo, llamada Deportivo Pereira! ¡Y GOL! ¡Y este sí que es amuleto! ¡Y este sí que es amuleto! ¡Johnny Jordan en plena posibilidad, habilitado, le gana la espalda! ¡Al jugador Herrera le queda por detrás y entra a la salida de Mele en apenas 7 minutos! ¡Pereira emparezca las cuentas! ¡Pereira se iguala en el marcador! ¡Pereira tiene 2! ¡Junior tiene 2! ¡Se cambió la risa por tristeza en las caras de los junioristas! ¡Pereira iguala! ¡Y Pereira va como los caballos de finos! ¡De atrás para adelante! ¡En 7 minutos ya emparejó el partido! ¡Pereira tiene 2! ¡Junior tiene 2! ¡Y cómo! ¡Cómo no te voy a querer equipo! ¡Si estas son las cosas que me regalas para alegrar la vida! ¡Pereira 2! ¡Junior 2! ¡Y vamos por más Raúl! Don Carlos, arranca, se movió, quedó solo, va a venir el tercero, va a venir el tercero, tírala al centro, tírala al centro, tírala al centro, vamos a meterlo, metelo, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Carlos Darwin! ¡Qué golazo! ¡De qué país, de qué mundo sos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡De esta esperanza, de esta bendita esperanza, mi hija, llamado Deportivo Pereira! ¡Gol! 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 ¡Para los que preguntaban por él! ¡Para los que querían saber de él! ¡Qué golazo, Malvinita! ¡Te la inventaste toda! ¡La hiciste toda! ¡Corriste todo el campo! ¡Te quitaste el marcador y se la pusiste a Mele! ¡Qué golazo! ¡Para hacer más bonito el gol! ¡Qué golazo, Carlos Darwin! ¡Qué golazo, Montinita! ¡Ay, marranquillero, currambero, juniorista! ¡Escucha esto que me sabía, Gloria! ¡Pereira! ¡Pereira tiene tres! ¡Por si acaso, con diez! ¡Pereira tiene tres! ¡Junior tiene dos! ¡Y cómo! ¡Decime cómo! ¡Cómo no te voy a querer equipo! ¡Si sos parte de mi vida y me das este tipo de regalos! ¡Cómo no te voy a querer equipo! ¡Pereira tiene tres! ¡Junior tiene dos! ¡Ay, Pereira! ¡Disfrutalo, pereirano Raúl! ¡Tres para Pereira, dos para el junior!